Llegan a Escenario 360, las versiones más frescas e innovadoras de las canciones que nos identifican como pueblo. Benvian Sand y Retro Jazz presentan Concierto de Fin de Año. Viernes 12 de diciembre a las 9 de la noche en Escenario 360. Boletas a la venta en WEPA Tickets. Información en 809-535-2051 y en WEPATickets.com. Open Bar Premium. Acompáñanos a despedir el año yaseando el cancionero dominicano.